Hola a todos, soy Emily Dolan y soy una nueva jugadora por Fuerte Inhuelva por la temporada que viene. Yo me defino como una portera que le gusta salir, soy muy agresiva, yo comunico todo el tiempo con mis compañeras, yo trabajo mucho, trabajo fuerte y siempre estoy lista para dar todo lo que tengo por el beneficio del equipo. Bueno, he decidido quedarme no solo en la liga en España, pero también para firmar por un club de Fuerte Inhuelva porque he visto el crecimiento de fútbol femenino dentro de España durante mis tres años anteriores y me han presionado muchísimo. Del parque de Fuerte Inhuelva he visto el crecimiento del club y estoy muy emocionada para ver el proyecto por la temporada que viene y estoy ilusionante para ser parte de ese proceso. La temporada pasada fue un año lleno de aprendizaje y fue muy difícil, pero bueno, yo creo que he salido al otro lado de eso más fuerte que nunca, me encuentro genial y yo tengo muchísimas ganas para volver al campo ya por la temporada que viene y empezar de nuevo. Por el parque de la relación de la rodilla me encuentro genial, he tenido un equipo de gente alrededor de mí que me ha ayudado un montón. Yo no tengo problema más, es algo de mi pasado y es algo que me ha hecho más fuerte al final. Así que estoy totalmente listo para seguir. Yo he estado en la ciudad de Huelva algunas veces durante mi tiempo en Andalucía y siempre me encantaba, todo el mundo muy amable y siempre he tenido buenas sensaciones allí, así que cuando yo tuve la oportunidad para firmar por este club, yo no tenía que pensar mucho, también por mis experiencias jugando contra Huelva, la afección me ha impresionado mucho, tengo mucha pasión, el bánico siempre lleno, así que estoy emocionada para integrarme a esa cultura y para vivir en un sitio muy bonita en todos los libros. Ya he charlado con algunas de mis compañeras nuevas un poquito, me parece muy amable, ha sido muy bien conmigo para integrarme al grupo, también del parque de cuerpo técnico me encuentro muy bien, así que yo tengo mucha ganas de volver a España ya y empezar a conocer todo el mundo más profundamente. Mis objetivos por esta temporada son para competir todos los días, soy una jugadora que llega a todos los entrenamientos para dar todo y al final obviamente quiero competir, quiero jugar, pero bueno, estoy aquí para apoyar el Sporting, para seguir mejorando y creciendo dentro de la liga, para estar lo mejor que yo pueda hacer por el beneficio de mis compañeras y para disfrutar el fútbol. Por el tema de la temporada que viene, como un grupo, creo que el objetivo es seguir mejorando en la liga. El equipo ha quedado bien en la clasifica este año pasado, pero desde mi punto de vista, yo creo que tenemos más. Queremos seguir mejorando, queremos escalar la clasifica cada año y seguir dando lo mejor de nosotros y esa competitividad, profesionalidad y todo. A la sección del Sporting, os digo que estoy muy emocionada por conoceros, para empezar la temporada que viene, yo creo que será un proyecto muy bonito y nos vemos muy muy prontito en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!